La Palabra Rituales La Palabra Rituales La Palabra Rituales En el sueño estás en el anochecer Suelta, quita tu oscuridad Mira que azul es la luz de la mañana Y tú, levántate hijo Se repiten los ruegos en las paredes rocosas del cielo Y los guerreros despiertan Y vienen, ya vienen Oh, como pisecillos brillando desde la tierra de arriba Ya vienen los transparentes y altos cóndores del sol La Palabra Rituales 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lárgate, no va! Cuando queráis ¿Estás grabando ya? Pero por supuesto Pero se me olvidó el poema, güey. Espérate. Espérate, todavía no. ¿Yo te digo cuándo? ¿Por qué no paso sobre tu rostro? Se me olvidó el del árbol. ¿No sirve acá arriba? Tú eres el poeta, güey. Un sol violeta veo desde aquí. Azules están mis manos y pétalos mojados caen a mi lado. Veo también mis ojos que se escapan. Mis manos que se me pierden. Se me olvidó absolutamente. Tendría que ponerte, mira, ven, caminándose acá, yo te dedico. Más, más, más. Un poquito más acá. ¿Ahí? Sí, ahora cállate. Y asómate. Eso. Y díselo a la gente ahí. Pero tenés que convencer estos tíos. A los que están ahí. Claro. Ahí, adentro. Ahí, adentro. Espérate, todavía. Sí, déjame. Déjame, todavía en hora, déjame aprendérmelo padre. Sí, en medio. Sí, entaje. ¡No soy un empapado! Yo no tengo ningún problema para asesinarte. Gritó confuso y torpe desde la habitación que daba al patio encementado de la casa. Pero fue el resplandor de sus ojos inquietos lo que me aterrorizó. Alguien pudo haber escuchado nuestra conversación, pero es imposible precisar en tan corto tiempo de qué se trataba. El que proviene, digamos, que también habla de las estrellas, pero es cuando, cuente que cuando Dios creó el mundo, había una, empezó a, no era un mundo, sino era un ser. Ya. Que esta energía de Dios y el sueño de una machi que queda cerca de... Que es el sueño de una machi que dice que lo contó hace mucho tiempo porque queda cerca de Villarrica, porque es el lado de mi familia. La parte de mi abuela. Cuenta que había... Este ser, ¿no? Empezó a... Mandó a la energía femenina a la... A la mujer, digamos, a despertar a este otro ser que se había caído desde una... Hace un lugar oscuro. Ya. Y lo empezó a despertar. Y acá a despertar iban haciendo todo lo que uno veía, o sea, las montañas, las estrellas, el universo en sí. Pero se le olvidó despertar algo hasta... Despertó a toda la naturaleza. Pero se le olvidó despertar al corazón del ser. Ya. Y que de ese corazón nació un poco el hombre, ¿no? Y por eso que la historia cuenta de que el hombre siempre tiene que andar buscando y andarse preguntando cosas. Ya. Porque como no fue despertado, no sabe, no tiene conocimiento. Y tiene que andar buscando y pensar. Yo creo que eso es lo que corresponde a la situación actual del pueblo de Mahabuch. Estamos haciendo nosotros partícipes de lo que llega a China. Crecimiento con justicia y equidad. Creemos que el deporte ayuda a lograr estos valores que el gobierno se ha impulsado y que quiere hacer con ustedes. Esto no es lo primero en esta novena región. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Hoy día es el inicio. Y yo les doy la bienvenida a ustedes. Y que este encuentro sea el inicio entonces de muchos más. Muchas gracias. Aplausos. 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 De esta forma entonces estamos culminando este acto de inauguración del primer encuentro regional de juegos autóctonos y populares. Queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades y la presencia de nuestras autoridades. Aplausos. 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 ¡Ajo! 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 ¿Cómo se ve uno? ¡Ajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una especie de un baile! ¿Es un baile? y se celebra pero el libro no quiero que se celebra que vario de piel en todo no yo no sé lo que se le da en realidad saludo a nuestras visitas el grupo tun y alicure chihuahilaf con mucha fraternidad y orgullo y no diré más sea entonces el baile, sea el canto, la palabra, sea el hombre, sea la luz voy a dejar entonces con ustedes al poeta mapuche elicure chihuahilaf creo que en medio de estas banderas, de este viento de rancagua en medio del sonido de los automóviles nos deja de conmover el hecho de que un grupo de gente se reúne para solidarizar con nuestra situación y yo solo quiero decirles que nosotros estamos conscientes de que los días que vienen serán todavía mucho más difíciles voy a leer cuatro o cinco poemas la poesía no sirve para nada, me dicen y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros la cruz del sur la poesía es el hondo susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma la poesía, la poesía es un gesto, el paisaje tus ojos y mis ojos muchacha oídos corazón, la misma música y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido y poesía es el canto de mis antepasados el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal una consulta asiento, asiento que cámaras, ¿no? tremendo o sea, usted tiene abajo un letrero que dice reducciones indígenas, ¿no? sí a ver sí ¿ustedes quieren ir para allá? claro, sí se trata se trata de hacer un circuito óptico donde recorren todos los donde viven sus costumbres costumbres, todas esas cosas, digamos su vestimenta típica todo ese serie de detalles ¿ah? con un guía profesional que les va explicando toda su cultura y todo lo que ustedes necesiten saber ¿y es un mapuche? ¿es un guía profesional? no es guía de acá pero es de la zona de todas maneras claro, pero conoce el sistema es muy difícil llegar a una a una reducción indígena nativa o sea, digamos la reducción misma entonces esta persona conoce conoce como vive tiene el acceso porque son muy quisquilloso en que se meten en su hábitat digamos como todos, ¿no es cierto? que se meten en su casa entonces él tiene el trato para ¿qué reducción es esa? se puede saber ¿tienen más? son de... quedan en Maquehue en Maquehue ubica Maquehue, ¿cierto? ¿el aeropuerto? va ¿dónde está el aeropuerto? ¿ahí hay un aeropuerto? ¿ahí hay un aeropuerto? sí, no, pero... no, sí yo lo tengo claro dos ceñitas de humo tenemos un poco freguero no, no aquí pues ahí está el aeropuerto aquí pues este también esto todo este sector Tolchol, Imperial todo este sector pero esta es una reducción indígena ya ya dura aproximadamente unas 4 o 5 horas ¿y de cuánto por peso? eso por... ¿cuántas personas son? dos personas solamente ustedes ¿cuántas personas? son 20 dólares por persona ya ¿ustedes colocan el horario? para ir a un minibus si es que lo desean porque me imagino que irán con los equipos sí ¿y la gente que habita ahí ¿están de acuerdo con esto? no es que no se les molesta más allá tampoco o sea es un paso por el campo en realidad claro por sus reducciones digamos ¿ah? ya donde se les cuenta de lo que se trata que se... más que la gente hay unas que están acostumbradas y eso se cancelan en dólares como ustedes quieran como ustedes quieran así que lo cancelan en dólares o un peso estero no habría problema pues entonces un convenio entre ustedes y las comunidades no si a las comunidades no se paga nada o sea los Mapuche que están aquí que están dispuestos a iniciar la nueva relación sin subordinación con el pueblo Mapuche nos vamos a invitar a una marcha por las calles de acá porque estamos en tierra Mapuche entonces vamos a hacer la marcha y esperamos que todos podamos ir en esta marcha haciendo fuerza para demostrar una vez más la solidaridad con el pueblo Mapuche la solidaridad con todos los pueblos indígenas y para pedir una vez más el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del pueblo Mapuche invitamos entonces a realizar esta marcha ¡Dios! de los pueblos indígenas ruparupan el chipanto ruparupan el mapu canchalen caseuma pepizunguelan al kitu muchica puen pipinge con los pueblos indígenas ¡Gracias! Nosotros somos una república unitaria y este legado que nos han dejado nuestros antepasados creo que debemos cuidarnos y así, de buenas a primeras, el reconocimiento constitucional de una minoría étnica con el carácter de pueblo, de pueblo-nación que es lo que a nosotros nos hace poco fuerza, es francamente peligroso y atentatorio contra la minoría de la república ¿En qué sentido? En el sentido de que se le reconoce el carácter de pueblo-nación a cualquier minoría étnica ellos tendrán perfecto derecho a reclamar territorio, leyes propias, gobiernos propios distintos a los del gobierno de los territorios nacionales ¿En qué atenta concretamente? ¿Es que se crea otra nación? El consejo de todas las tierras lo que pretende es eso justamente ellos dicen recuperar las tierras de Bío Bío al sur y tener sus propios tribunales de justicia, sus propios gobiernos, sus propias leyes, etc. ¿Qué sería lo único legítimo y lo único que reconocerían como propio y como válido? ¿Y qué pasa con nuestras leyes? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con nuestra tradición? Yo soy en ese sentido mapuche, yo nací en esta tierra Mapu es el hombre de la tierra ¿Qué pasa a lo mío? Creo que ya estamos en nuestra casa no nos vendrán a reprimir nuevamente porque ya sería el colmo que no nos dejen caminar por las calles de Temuco las calles que están en el territorio mapuche creo que ha quedado en evidencia ha quedado muy en claro lo que es la realidad con el pueblo mapuche que es toda otra situación oye, tirémoslo aquí ¡Aquí! 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 ¡Que se mantenga el reloj! ¡Que se mantenga el reloj! ¡Que se mantenga el reloj! ¡S Tonériño! ¡Si! ¡Está bien! ¡Baby que se mantenga el reloj! ¡S Tonío, por favor! Ahí ¡nicacia! Voy a ir en la de espacio porque ... No, 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 no. Es simple porque la compañera no puede mostrar su cuerpo, de hecho la mordió el perro porque la están atendiendo y sus lesiones todavía no las sabemos, la señorita va a dar el diagnóstico, pero la mordió y le sacó sangre, le rompió ropa también sobre su interior y pantalón todo roto. La persona que no tenga la inteligencia no va a dar la limitaria en el consultorio. Sí, 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 estamos hablando ya. Buenas tardes, señor. Dígame. No sé, ¿qué dice usted? No, no, es para los pacientes. Ah, para los pacientes. ¿Usted tiene la función de determinar? Yo sí. Ah, ya, por eso es que yo quiero saber. ¿Qué quiere saber usted? Por eso es que yo tengo una orden de desalojar el consultorio. Por eso es que le digo, ¿no? No, si le estamos diciendo ya. Ya, entonces, ¿lo puedo mostrar en el consultorio? Sí. No, ustedes. Por eso es un miradita, fíjate. Oye, pero tú, pero ¿por qué están los ponentes? La autoridad. Escuchen, que no la hacemos tierra, aun cuando tenemos todo derecho para defendernos ante esta provocación de la policía y el gobierno, específicamente el intendente regional está haciendo con el pueblo mapuche. Disciplina, hermano, mantengámonos aquí hasta defender. ¡Ale, ale, 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 ale! Digámosle a Chile y al mundo la injusticia con nuestro pueblo mapuche, que no estamos inventando nada. No estamos provocando la guerra o el extremismo, como dice ese limitado mental Fernando Chueca. ¡Ale, ale, 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 ale! El pueblo mapuche no se rinde ante sus derechos. Seguiremos luchando hasta recuperar las tierras que nos han quitado durante estos 500 años. ¡Mahí Chihuahua! Nuestra bandera que hoy hemos aprobado refleja el grito de libertad, refleja el ansia de justicia de los pueblos indígenas de América que hoy reclaman justicia, territorio y autonomía, del cual el Consejo de Todas las Tierras es parte directa de ese movimiento. Yo les quiero decir a los hermanos, no mapuche, gracias por la disciplina, gracias por el apoyo. Así construiremos una sociedad distinta en donde no haya represión, sino entendimiento y recuperación de los derechos de los pueblos y en este caso el pueblo mapuche. Perdón, ¿tienes una cinta? Gracias, gracias. ¿Listo? ¿Qué es para usted el símbolo y los colores que lleva la bandera mapuche que entregó en el Consejo de Todas las Tierras? Nada, nada porque yo no participé por de pronto en la confección de esa bandera y por lo tanto no sé lo que eso significa. Y he conversado con otras comunidades indígenas, y he conversado con otras organizaciones, estas que trabajan más vinculadas, digamos, al gobierno, o que forman parte de la coordinadora que le mencionaba, y ellos no se sienten, digamos, identificados, representados por esa bandera que ha elaborado el Consejo de Todas las Tierras. Y yo creo que, no sé, no me nace el sentimiento que tengo hacia la bandera nacional, por ejemplo. Tampoco participé en eso, pero comprendo y sé lo que significa. En el caso de ellos yo no tengo esa... Será porque no soy mapuche. No tengo esa adhesión a este símbolo. Pero me parece que no... Que debiera ser más socializado, ¿no? Tal vez se hable preguntado a más comunidades. Piensa usted que el Consejo de Todas las Tierras, que es el autor de esta bandera, según la información que nosotros tenemos, tiene vinculaciones o influencia en algo así como 27 comunidades indígenas. Mapuche. En la novena región son más de 2.500. Entonces, naturalmente, que lo que hagan no es propiamente representativo de todo el pueblo mapuche. Y yo aspiraría que, si van a querer hacer una bandera, no estoy de acuerdo con eso. Ya tenemos una bandera nacional, que es la bandera tricolor, que ustedes seguramente conocen, que tengo aquí en mi oficina. Pero si quieren generar una bandera, yo creo que debiera ser con participación de todas las comunidades indígenas y no de una bandera. Ya. ¿Por qué, Amanda? Cuidado con el perro. ¿Cómo te llamó usted? Bien, Dios, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, el señor Méndice. Amigo, el señor me bendice. Así que estoy súper bien. Con suerte. Qué lástima que no me hayáis invitado a mí, ¿po? Es que no. Sí, que... Ya. ¿Quién se va a ir atrás? ¿Quién se va a ir adelante? Yo, yo voy a ir atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Mi guardaespaldas, profesional. Hola, Gastón. ¿Cómo te va? Mucho guardaespaldas. Oye, los guardaespaldas son... Sólo lo tienen los millonarios. Tiene un guardaespaldas. La flor de la pluma. Pero yo he decidido tener... José, mírame arriba. La flor de la pluma ya como se está. ¿Y tú estás dispuesto a meter un cuchillo con este hombre? Metapísico. El poncho, Bob Peñi, ¿no lo trajo? No, no. Era el momento. Bueno, bienvenido y agradezco también a ustedes, hermanos, que están acá, sobre venir a escuchar un poco algunas de estas poesías, ¿no? Y por otro lado, también reflexionar, conversar, quizás después, al final de la recital, un poco sobre lo que a ustedes les interesa y sobre lo también, lo que a mí me interesa hablar con respecto a nuestra realidad, la realidad pueblo bacuche y pueblo chileno. Pero antes, para comenzar con la recital, hablar un poco de por qué yo estoy acá. No pretendo ser ningún representante del pueblo bacuche, solo pertenezco a ella y por lo tanto llevo la voz de mi cultura. Una voz personal, pero también una voz profunda que me viene a través de lo que me han enseñado mis abuelos, de lo que en realidad es la educación que me ha dado mi pueblo. Entre ellas, el propio idioma, el Mapuzamón. El hombre macuche como cultura, no está preocupado en acumular cosas para el mañana, vive un presente diario. Es de ahí también que ustedes podrán entender por qué nos ha costado tanto insertarnos, insertarnos, a pesar de toda la urgente necesidad del Estado chileno de asimilarnos, ha sido muy difícil porque nuestra forma es comunitaria de ver las cosas. El pensamiento bacuche está en la solidaridad, no como se entiende la palabra solidaridad, sino como una necesidad, como una reciprocidad con el otro, con el ser humano. Es recíproco en el sentido de que si yo te doy algo a ti, es porque también a mí se me puede dar. Por lo tanto, yo no hago el bien porque esto me debe ser bueno, sino porque el bien me va a traer bien. Tal como si yo hago algo malo, no es que me voy a hacer castigado por esto malo, sino es la consecuencia lógica de que toda acción trae su propia recompensa. Y es por eso que nace también la solidaridad, digamos, entendida de esa forma. Y por otro lado, el espíritu mismo de la religiosidad, la relación con la naturaleza, donde todo tiene su sentido, todo tiene su significado, todo es sagrado. El árbol no es un simple árbol que haya que cortar o que sea un producto, como lo ve esta sociedad de mercado, ¿no? Si no es parte de la vida, parte que yo necesito del árbol, tal como la naturaleza necesita de mí. No soy el amo y señor de la naturaleza, sino pertenezco y participo de ella. Basada en esta, digamos, en esta cosa a lo mejor simple, pero muy compleja, se ha estructurado lo que es esta sociedad y este pueblo guapuche. Y desde ahí también ha salido un poco lo que es el idioma, ¿no? El idioma guapuche en ese sentido es muy rico, es poético, porque no solamente es un instrumento de uso, de uso doméstico, como quiero comer pan, necesito vender tal cosa, necesito comprar. Si no se están formados en un elemento religioso, sagrado, donde la palabra es sagrada y por lo tanto la palabra pasa a ser poesía. No existe la escuela guapuche y aunque existiera el sistema educativo chileno es, como dice la constitución política, unitaria. Por lo tanto nos enseña lo mismo que le enseñan a los de Arica y de todas partes. Y por supuesto nos entendemos mucho, pero no existe. Y además todas las escuelas que van a ser dirigidas por los guapuche están con una sola condición, asimilarnos, es decir, eliminarnos. Esa es la palabra. Así que, gracias. Eso nosotros lo desconocemos. Las machis no son brujas. Tercero, el historiador Ricardo Lancha, de 1936, presentó la idea de que los piliches, los pehuenches, que los piliches eran pueblos distintos al mamuchos. Esto es falso de la falsedad absoluta. Y cuarto, los historiadores ya sean hispanistas, libertarios, marxistas o cristianos, todos sin excepción nos tratan de indios o araucanos. Creemos que la historia ha de cambiar ciertas voluntades que producen la convivencia y el conocimiento entre el pueblo. ¡No! 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 ¡Solta! ¿Solta? ¿Solta? ¿Quién es? No tenemos nada que ver con los partidos políticos, somos mapuches, díganlo claro en sus medios. El día lunes vamos a dar una conferencia de prensa, el día lunes en los tribunales vamos a dar una conferencia de prensa, cuando presentemos la querella contra el diario La Segunda y La Tercera, por calumnias a nuestro pueblo y a nuestras organizaciones. No tenemos nada que ver con el PC, ni con el gobierno, ni con ninguna confesión religiosa. Gracias. Somos del partido de los mapuches, si quieren saber algo, somos del partido de los mapuches, que ustedes se van. ¡Somos mapuches! ¡Somos mapuches y nacimos para vencer, metanse sobre la cabeza como los winkas! ¡Somos mapuches! ¡Somos mapuches! quien jauepeñen niige tanto tu trombre que tecan y que tu rupa meo enceque antiguía jamán meo ayén meo sacinme en ese pehu ma en la peña que mi cruz pero tuve una granita y que tu espada bendé si pete y tuve una discapacidad el peche que tu carnaval me ruca meo yuque ¿Por qué el Imperio Inca fue? Fue parado, fue detenido por los Mapuche, por el pueblo Mapuche, después de haber arrasado con todos los pueblos indígenas del norte en el río Maule. Y hasta ahí nomás llegó el Imperio Inca. Porque por más que intentó, se producieron varios combates ahí en esa zona y no pudieron pasar, no pudieron seguir. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué la segunda guerra más larga del mundo fue llevada a cabo en esta zona? La primera fue los Moros, con España, los Moros de algo más de 700 años, y la segunda, algo más de 300 años, fue entre el colonizador y el Mapuche. Bueno, estas tres características, esencialmente, era lo que a mí más me llamaba la atención de los Mapuche. Y prácticamente sin conocerlos. Porque yo vivía en la zona central, y me vengo a veranear a esta zona. Y conozco los Mapuches, pero los conocí como un turista que viene aquí a verlos, a conocerlos. Y digamos, era tan diferente lo que yo tenía grabado, y que me llamaba la atención, y lo que yo veía. O sea, Mapuchitos botados, ciertos borrachos por ahí, y la opinión de los chilenos acá de la zona, frente al Mapuche, en una actitud de menosprecio absoluta. Entonces aquí pasa algo. Me parece que si algo fundamental puede aportar, esta conmovisión que nos negaron los antepasados, y en general, lo que pueda aportar una de las cosas vitales, diría yo. No solamente eso. Y es el sentido afectuoso, como decía. Porque alguien podrá decir, bueno, pero los Mapuche fueron grandes guerreros. Entonces, yo podría decir que cualquier pueblo invadido, tiene que asumir necesariamente la defensa de su territorio, y de su gente, y de sus paisajes. O dejarse aniquilar. Entonces, ella es la salvedad, yo insisto, en esa parte. ¿Qué queda buscada en este mundo, entonces? La tercera pata del canto. ¿Cuál es la tercera pata del canto? Esa sí que es dilema, porque tiene cuatro, pero ¿cuál es la tercera? Ella no se ama, ¿qué es? El supermercado. ¿Sugú un patito? Sí, yo no quiero ir allá. Es un maldito. ¿Podemos ir a buscarlo? Ah, claro. ¿Vamos? Una caminata no le hace mal a nadie. Sí, sé. ¿Está bien enamorada de ti? Por eso peleé tanto conmigo. ¿Vamos? ¿Vamos? No. ¿Para dónde? ¿Qué le hago? Bien. ¿No? 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 ¿Tambilante? Ya va. Permiso. ¿No? ¿Tambilante? ¿No? 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 ¿Se está bien? Ahí está el medio. En todo el medio. En el medio, en el medio, en todo el medio. Gracias. Gracias. Gracias.